Estar informado. España ha comenzado este 2022 marcado. Dejamos antes de noticias apoblépticas y de tremendas. Que se exige que el mundo del fin del mundo no fijamos antes en eso. Para que noticias sean positivas. Lo negro vende más que lo blanco. Vacuna contra la infodemia en colaboración con el Centro Sociocultural Luciana Centeno presentan radioclips contra la desinformación. Buenas tardes. Estas son las noticias paparrucha. Adelante, Julio. En deporte, ¿qué nos traes? Hola, buenas tardes. Papelete dejó la canción para participar en el Mundial de Sumo en Japón. Y Pablo Catedral, conocido como juez de la palabra, será uno de los árbitros. Ya conocemos el resultado. Muchas gracias, Julio. Adelante, María Ángeles. En noticias de cultura, ¿qué nos traes? Buenas tardes. Se pone en conocimiento de todos los que estén interesados en la lectura que a partir del 1 de noviembre, la familia de los duques de Alba abrirán al público en general la biblioteca de su finca en Moratalla. Muchas gracias, María Ángeles. Adelante, Juan Carlos. En noticias de política, ¿qué nos traes? Por fin salen los de Foz del armario. Van por la calle gritando ¡Viva la veneno! Todos somos iguales. Ni banderas ni fronteras. Rabascar luces su peluca violeta en favor de las mujeres. Ya no se llamaban Foz, sino Love. En noticias generales tenemos que en el Congreso Mundial de Prensa Libre, la conclusión a la que han llegado los periodistas es que van a decir la verdad, aunque arriesguen el capital. Este filete está muy hecho. No hay quien se lo coma. Y además ha salido una ley que no se puede comer carne durante tres meses para proteger la capa de ozono. Pero ¿dónde has escuchado tú eso? No, es que no es exactamente así, Cari. Es tres meses sí, tres meses no. Tres meses sí, tres meses no. Que no, que no. Que lo que han recomendado es que los meses que no comes carne te pasas a una dieta frutariana. Y además que te lo hace ahí una persona que entiende, un nutricionista que te lo traen por el Q3 ese. ¿Frutariana? No, no es frutariana. Es respiracionista. ¿Respiracionista? Pues yo me había gastado ya un dineral en fruta. ¿Ahora qué hago? Pues ya puedes salir corriendo por una bombona de oxígeno y tirarla toda. Anda, anda, deja de tragar os bulos y comeros la comida ya. Buenos días. Interrumpimos nuestro magazín para dar la última hora, aquí en Radio Orden y Rectitud. Seguimos en directo el operativo de desocupaciones masivas en el centro de Córdoba. Recordemos que la escasa efectividad de las alarmas protectoras del hogar debido al corte de suministro eléctrico por parte de Putin se ha traducido en el aumento de empleo de los heroicas bandas de malhechores cordobeses. Damos paso sin más a nuestro más decente de los reporteros. Roberto, buenos días. Buenos días, Carmen. Efectivamente, Radio Orden y Rectitud una vez más en el ojo de la noticia. Nos encontramos frente al antiguo colegio de Luciano Centeno con uno de los héroes de la jornada. Hola, Chili. Tú eres un chorizo con pedigrí de este barrio aclamado por los vecinos de Orden. Ahora mismo estás acabando tu jornada laboral. Cuéntanos en qué ha consistido hoy tu trabajo. Pero, madre, ahora he terminado. Pues ha sido un trabajo bastante sencillo y eficaz, como siempre, y no hemos tenido que usar grandes medidas como sierras eléctricas, que lo dejan hecho un asco todo. Algo que destacar en el proceso de fumigación de ocupas de hoy. Como digo, ha sido fácil y rápido, exceptuando este pequeño greñudo que no quería morir. Gracias, Chili, por tu labor inconmensurable. Y, sin más, Carmen, si te parece, devolvemoslo a conexión a los estudios centrales orgullosos de nuestros delincuentes. Nosotros, en Radio Orden y Rectitud, siempre fieles a nuestro lema. Repitamos mil veces una mentira hasta que se convierta en verdad. Vacuna contra la infodemia. Un proyecto de CIC-VATA con la financiación de la Delegación de Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba.